¿Qué tal Jimena? Muy buenas noches para ti y para todo nuestro auditorio. Este martes de denuncia, pacientes con insuficiencia renal denunciaron la suspensión de sesiones en la clínica de hemodiálisis de aquí de la ciudad, por lo cual los mismos pacientes tuvieron que dedicar a buscar en otras clínicas estos servicios. Argumentan que desde que esta clínica obtuvo la licitación, se han tenido problemas con los procedimientos que han afectado la salud de muchos de ellos, principalmente por la suspensión de sesiones. El problema fue que ya no nos dieron la sesión el día sábado, nos la cambian para el día domingo. El día domingo mi papá va a la sesión a la UMA y a media sesión se pone mal, porque ya no recibió la del sábado, como debe de ser. Entonces él terminé internado, hasta el día de hoy me lo dieron en la madrugada. Me dieron como dos sesiones, porque no tienen, que sus máquinas no funcionen, que le están dando mantenimiento, que ya fumigaron, y pues son pérdidas. Sesiones que me ha tocado pagar a mí en lo personal, ¿por qué? Porque es mi salud. Al tener que pagar sus propias sesiones en otros centros, la clínica dijo que se les estaría reembolsando su dinero, pero los pacientes señalan que se les está pidiendo que esta semana continúen realizando sus tratamientos en otros lados. El detalle es que no todos tenemos 1.500, 1.200 para ir a hacer una hemodiálisis y después regresar y que nos reembolsen. El reembolso está tardando horas, aquí tiene gente desde la mañana para un reembolso. Tengo más de tres horas esperando mi reembolso. Y voy a volver a ir mañana nuevamente, porque las máquinas no están listas, para volver a hacérmela en lo particular, volver a pagar y volver a venir aquí. Al acudir a la clínica nos comentaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social había comentado que se estaba dando seguimiento a este tema, principalmente en las clínicas de aquí de Morelia y de Ciudad Hidalgo, puesto que se habían denunciado varias irregularidades, como la falta de responsabilidad por parte de los médicos y de las mismas enfermeras, o la falta de higiene dentro de estas mismas clínicas. Así que estaremos viendo qué es lo que sucede en próximos días. El día de mañana estaremos acudiendo a la zona para ver si ya se les reembolsó el dinero y si las sesiones continuaron o se siguen suspendiendo. Hasta aquí la denuncia, Jimena. Regresamos contigo.